A ver si le gustas a tu amiga. Mujeres, perdónenme por revelar estos secretos, pero es momento que los hombres lo sepan. Cuando le gustas a una mujer, ella siempre va a estar revisando tus redes sociales, siempre. Va a estar pendiente si subes algún estado, alguna foto, algún video. Así que si tienes activada esa opción de ver quiénes revisan tu perfil, ahí te vas a poder dar cuenta qué mujer está interesada en ti. Número 2. Cuando le gustas a una chica, esa usualmente te va a estar pidiendo uno que otro favor de cosas que ella podría hacer. Como por ejemplo, que la compañía está al lado, que el irse juntos a casa, que la compañía está a su casa o algún tipo de actividad que ella no quiera realizar sola, siempre te va a pedir que así, por favor, la puedes acompañar. Y esta es la próxima.